hola qué tal amigos bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura amor y desenfreno soy relace y vamos a continuar con esto que es días de racha en el día 2642 vale ya vamos vamos prácticamente estos días hemos estado haciendo todos los días pero en esta ocasión toca el portugués así que vamos a hacer unos cuantos repasitos un repasito por lo menos y a ver qué tal nos va vale así que vamos allá practicamos almuerzo almozo almozo y le debe una xícara de café el bebé una taza de café ok el bebé una taza de café vale una me faltó ponerle una una disculpa el jugo o suco el jugo o suco o oa acuérdense que vendría siendo o el a la vale él le gusta de pán con manteiga él le gusta de pán con manteiga que básicamente él a él le gusta el pán con mantequilla ok el vaso o copo o copo el vaso ella come molho ella come molho molho que es salsa ok ella come salsa molho vale perfecto pastel o bolo o bolo bolo yo gosto de bolo me gusta el pastel por ejemplo vale estamos yo gosto de chocolate a mí me gusta el chocolate ok yo gosto a mí me gusta ok me gusta el chocolate que no he conocido todavía está esperando a alguien que no le gusta el chocolate molho fervi o molho fervi o molho fervi o molho fervi ok la salsa hierve vale perfecto aunque o es él pero acuérdense que en varios idiomas muchas palabras cambian de género vale pasa en el italiano pasa en el francés pasa en el portugués vale y muchos cambian así como que de género en vez de él es la y demás vale más que nada por por la en este caso molho terminación o y demás masculino y todo eso vale el niño come un huevo ok come un huevo un ovo un ovo un ovo tenedor que es el garfo 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 ok tarde 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 tú vos vos él 환よう os am grupos amargos 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 y hablaramas falamos perfe� bastante sencillo un biscoito ok es una galleta perfeчики un representative un biscoito una galleta vale corta cuarta 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 gorda cuusta cu 프로 Gostam, en este caso Niñas, meninas Carta Día Bolo de cenoura Ok, bolo que vendrá siendo Pastel de zanahoria De cenoura Pastel de zanahoria Está un poquito complicado, pues está bien Está bastante fácil Queijo Le Abacaxi Espiña Abacaxi, abacaxi, abacaxi Ferve Escreve Escreve O jantar O jantar La La cena Ok, es pescado Peixe Ok, perfecto Ele bebe una xícara de café Ok, el bebe Ok Una Ahora sí Taza De café Ya la que nos habíamos equivocado anteriormente Perfectísimo Le damos aquí a continuar Vale, vamos bien dentro de lo que cabe Vamos a continuar Dos mil seiscientos cuarenta y dos días de racha Vamos bastante, bastante bien Pero Deja darle un toque de registro Porque Y damos a empezar, vale Vamos a intentarlo Por lo menos Si veo que nos equivocamos mucho Pues ni modo Vuelvo a repasar y demás Enfim Vamos a continuar Una xícara de café Arma Uma Arma Uma Completamente Diferente Un biscoito de chocolate Ok, una galleta de chocolate Está bastante fácil Una galleta de chocolate Ele bebe Una lata de leche Ella bebe Ele Esse Ele bebe Una lata de leche Ele Ok, el Más bien dicho El bebe Una lata De leche Ok Yo Cocino Ok A vos Comen A vos Comen Ok, yo cocino Y ustedes Comen Vale, perfecto Comemos Ok Comemos A mazá Comemos la manzana Ele come frango frito Ele come Frango frito Frangos es pollo Gorda, si Es pollo frito El come pollo frito Vale O jantar O jantar Ok, la cena Jantar Es pescado Peixe Peixe Está bastante sencillo Bastante intuitivo Porque también Peixe Es por ejemplo En italiano Y demás Así que A agua ferve Ok, el agua Hierve Ferve Está bastante fácil No hay tanto Ele corta O queijo Ele corta O queijo Queijo Vale, perfectísimo Perfectísimo Ok Ela come salsa Ela Come Molo Moio Ele gosta De bolo De cenouro Ele gosta De bolo De cenouro Ok, a él le gusta El pastel de cenouro De hecho a mi mamá También le gusta mucho O menino come fruta El niño El niño come fruta Tal cual Ok Está fácil Yo como almozo Ok, yo como el almuerzo Ok, yo como el almuerzo Bastante sencillo También Es amargo Es amargo Bastante fácil También El jugo Es de uva Bastante sencillo ¿No? El jugo Es de uva Muy bien Es esta La de abajo Ok Ok Es la cena Ok Ajantar Yo pensaría que sería ajantar Pero realmente es ojantar Ok A él me gusta Ok Yo gosto Eu Yo gosto De Ovo Ovo Frito Ok A él me gusta el huevo frito Vale Perfectísimo Perfecto Le vamos aquí a continuar Ganamos tantos Vale, vale Perfecto La llevamos bastante Bastante bien Le vamos a continuar Continuamos Alcanzamos esto en dorado Y vamos a hacer algo más Aprovechando que todavía tenemos Lo que vendría siendo El este de aquí Vale Así que vamos Vamos bastante Bastante bien Lo que teníamos el super De momento Así que vamos a irnos un poco De práctica Porque si se fijan Esto de errores Son muchísimos Así que vamos a intentar Intentar algunos Vale Vocês son meninos Vocês son meninos Vocês Ah, vocês son meninos Esta es a sua sombra Esta es a sua sombra Esta es su sombra Vale Um abacaxi e uma cerveja Um abacaxi e uma cerveja 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 Ok, sí, no la I Basicamente Ok, vale Ok Você são Meninos Ok, ok Sí, me falta Me falta la S Siempre, ok Él es un buen niño Él 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 es un buen niño Vale Él es un abacaxi Él es un abacaxi ¿Cómo? Él es un abacaxi Ok, es una piña Vale Basicamente, ¿no? Él es un abacaxi Nos Nos Si mal no recuerdo Sería nos Nos Somos Si mal no recuerdo Você escreve igual Élos Él es Perdón Él es Él es Él es Él es Se me pasa É Sim Sim De nada De nada Vale, está fácil Nomás que Não sei porque Me había equivocado Bueno Ela bebe leite Ela Bebe Leite Bebe Ok, bebe Com V É em italiano Vale Para tener em cuenta Que aqui É exatamente igual Bebe Ok Eu bebo Yo Ya le iba a poner También en italiano Bebo Agua Si no era Agua Si, tal cual Que me confundum Iba a ponerle Agua Pero si es catalán Vocês son meninos Vale Más o menos Vale, más o menos Perfecto Vamos a continuar Ahí le llevamos poco a poco Ok, vamos a ponerle a invitar a Cuarzo Cuarzo Miraculers y Lady Miraculers Ok, interesante Ok, interesante Ok, le damos aquí Ok, le damos aquí Vamos a continuar Y vamos a darle otro más Que todavía nos faltan algunos cuantos Errorcitos Ok, está fácil Dentro lo que cabe Prazer en conocer Prazer en conocer Ok, es ser no o ser Conhecer Você Vale Me equivoquen como en dos, tres letras No en tres De hecho Obrigada Tchau Obrigada Ok Tchau Está tchau Ok Obrigada Te Tchau Ok, te Tchau Non Desculpa Desculpa Nau Eles bebem cerveja Ok Eles Ahora entiendo Porque me equivoqué Eles Bebem Cerveja Está bien Obrigado Tchau Obrigado Tchau Vale Vamos bien Tudo bem Tudo bem Está fácil Ok Não Por favor Por favor Ok, tal cual Por favor Ninguém tinha entendido o plano Ah, verdad Ah, verdad Ninguém 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 Tinha Entendido O Plano Entendido O Plano Ok Nadie Nadie había Entendido El plan Ok Es que Esto es de Tinha Tinha Habíamos Ok Todo eso Lo vamos a ver En teoría Más adelante Yo ya Yo ya los había visto Pero la verdad No me acuerdo Estoy hablando de hace años Que lo vi Literal Y Si, necesito Estarlos Repasando Ok Él Había colocado Él Tinha Tinha Tentado Si mal recuerdo Colocado Colocado A Carta No No Su No Seu 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 Bolso Ok Más o menos Prazer Em Conhecer Você Obrigada Tchau Estoy Obrigada Obrigada Bueno Obrigada Que Tchau Me Desculpa Vale Bien Vale Ahí la llevamos Ahí la llevamos Ahí Ahí me equivoqué Un poquillo Pero bueno No importa Vamos aquí As mujeres Leem Un libro Las Mujeres Leem El Libro Yo como un pão Yo Yo Como Un Pão Vale Bien Algumas pessoas gostam do perigo Ok Algunas A Algunas Personas Les gusta El Peligro Nosotros Nos Lemos Lemos Sin doble L Nos Lemos Un Libro Ok Libro V Ahí me sigo equivocando con la V Y la V Normal Ok Entendido Repasar todos los errores Bien entendido Ok Vamos aquí Tenemos los Repasar Estas palabras L Matrimonio Todas esas que son palabras Asociación Que Necesitamos la verdad Repasar Practicala Conoces en portugués La verdad Namorada Que es novia Reina 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 Matrimo Casamanto Ok Civil Libertad Libertad Vale 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 Está bien Está bien Lo que Lo que cabe No está tan mal A ver Practicamos Recuerdas tu lección Contenido Sección 10 La verdad que no me acuerdo Vamos hacer un cuento Hace un buen tiempo que no hacemos cuentitos Así que vamos intentar hacer uno Vale A ver que tal nos va Buen día Buen día Buen día Priti Buen día Priti Buen día Meu amor Buen día Meu amor Cadê as minhas chaves Donde están mis llaves Basicamente Ok Donde están mis llaves Suas chaves Tus llaves Ok No puedo encontrar sus llaves Si así es Sim Eu preciso ir a trabajar Si Yo necesito ir a trabajar Vale Ok Yo necesito ir a trabajar No meu carro Eh Yo preciso Yo necesito Las llaves De mi carro Ok De mi auto Suas chaves Están aquí Na mesa Ok Priti Tus llaves Están aquí En la mesa Sobre la mesa Desculpa Meu amor Yo estoy cansada Yo trabajo mucho Disculpe Meu amor Yo estoy cansada Yo trabajo mucho Ok Disculpe Mi amor Disculpa Mi amor Estoy Estoy cansada Trabajo mucho Yo trabajo mucho Como quieras traducir Trabajo Trabajo ¿Você quer una xícara de café? Ok ¿Quieres una taza de café? Sí Por favor Sí Por favor Tudo bien Aquí está Meu amor Todo bien Aquí está Amor Cadá el azúcar? Ah Está aquí ¿Dónde está el azúcar? Ah Está aquí Está buscando Para su café Un poco de azúcar Para su café Priti bebe O café dela Ah No Bebe su café Ok Dela Realmente se refiere al café de ella Se puede traducir de manera literal Pero en este caso se traduce como su café Ok El café de ella Bebe el café o su café O su café También puede ser O café dela Que también es prácticamente lo mismo O su café ¿Vale? Es exactamente lo mismo Ah no ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Eso es sal Eso es sal Priti Você está muy cansada Priti Estás muy cansada Sí Yo necesito una taza de café Con azúcar No sal Sí Necesito una taza de café Con azúcar No sal ¿Vale? Le puso sal a su café Básicamente Eso fue lo que pasó No está nada Nada mal Le vamos aquí a continuar Le vamos a continuar otra vez ¿Y qué es lo que vamos hacer? Obviamente pasarlo legendario Buen día 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 Cadê as minhas chaves Bueno Esto ya no lo voy a traducir Para que empiecen a escuchar bien Ya lo tradujan al pasado Así que vamos a simplemente escucharlo ¿Vale? Suas chaves Sim, yo necesito ir a trabajar Yo necesito las chaves De mi carro Y yo necesito las chaves De mi carro Prid Suas chaves Están aquí En la mesa Desculpa, mi amor Yo estoy cansada Yo trabajo mucho Ok ¿Vale una taza de café? ¿Vale una taza de café? Sí, por favor ¿Túdo bien? Aquí está, mi amor Mi amor ¿Cadé el azúcar? Mi amor Está aquí Me encanta, ¿eh? Me encanta eso de Mi amor Es No sé Se me hace muy Mi amore Como el italiano Mi amore Mi amor también O sea, como que muy romántico Como, no sé Por algo se les llama A muchas lenguas latinas Idiomas romances O lenguas romances Así que ¿Eh? Ahí está Prid Prid Bebe el café Ah, no ¿Qué es? Eso es sal Prid 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 Está muy cansada Sí Yo necesito Una xícara de café Con azúcar No sal Ok Puso sal en su café Básicamente Bien Perfecto Vamos al 100 Perfectísimo Y creo Creo que lo vamos a dejar por aquí Hoy sí fue un poquito más largo De lo habitual Pero esperemos que Como ya dije anteriormente Ir aumentando De poquito en poquito Y ya después dejar como una media más o menos O Puede ser de 5 minutos Puede ser de 10 15 20 minutos Puede ser de una hora Hora y media Dos horas No sé Dependiendo De Ahora sí que Como vayamos avanzando Y demás Voy a intentar ahí Ponerle Estas son cosas sencillitas Realmente No son tan complicadas Es Ya saben que estar Repasando Y repasando Y repasando Esto ya lo habíamos visto Son palabras muy sencillas Todavía no nos metemos Como en las prácticas Que hicimos hace rato Donde nos poníamos Con Otros tiempos Al momento de hablar Y demás Que es Tiña Que vendría siendo Como había Había Tiñam Que había sido Como habíamos Y demás Así que Simple y sencillamente Lo vamos a dejar por aquí Espero realmente Que les haya gustado Y ya saben Si les gustó Me gustaría mucho Que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartieran Y por supuesto Como no me dejen En los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que sea Ni bueno Eso sería todo De mi parte Y nos vemos En el próximo video Y no olviden Sean felices Bye bye